Y hoy que no tengo a dónde ir, brota la cola del deberir. Y si volvemos, desde milenios a repetirnos, porque el fuego arde tan, pero tan vivo, por una endija de la noche brotó la simiente de mi tierra, con una flor sideral abriendo sus pétalos en los largos días del universo. Y hoy que no tengo a dónde ir, brota la cola del deberir. Lo conocí por una amiga, Eli, que da un taller acá, con niños, con jóvenes, haciendo música, y ella me convocó a venir a la casa. Lo conozco a través de Mariano, Mariano tu mamá, que es de Montegraje donde yo vengo. Conocí el Tazo por una compañera que se llamaba Brisa, que era profe de tango, y me invitó a participar como docente en el taller de mural. Así que así llegué a la casa. Y el Tazo lo conocí a partir de Martín, mi compañero del taller de guitarra, que me invitó a participar y a sumarme para trabajar con el taller de piano de adolescentes, hace ya como unos ocho años. Y bueno, desde ahí soy el profe del taller de piano. Soy musica, docente, directora rural, abocada al canto colectivo. Y creo que empecé como yendo a talleres como los que damos acá en la Casa Tazo. Cuando tenía ocho años empecé a ir a talleres de pintura, en otros espacios comunitarios y de talleres, y bueno, y ahí fui haciendo el mismo camino que muchos jóvenes hacen acá en la Casa también. Y la identidad para mí particularmente es algo muy fuerte. Yo soy adoptado, por eso soy Mariano Vidal Tuamá, en familia de Corrientes. Y bueno, durante toda mi vida hubo una búsqueda con la identidad. Y estar hoy cantando y compartiendo en un espacio donde estamos celebrando nuestra identidad, y buscando y cuestionándonos, me hace sentir muy colmado, muy pleno, muy contento. La identidad, bueno, la identidad la siento un poquito como lo que cada uno es personalmente, la historia que trae, pero además la siento como un colectivo, como un lugar en donde nos encontramos todos, con cada uno con sus particularidades, pero llevando adelante algo más general, algo que nos excede y que nos abarca a todos, nos abraza a todos. Tu esencia. A partir del conocimiento de tu identidad, podés seguir construyéndote si no sabés de tu identidad, de todo lo que huella en vos, sos una imitadora en la vida. No construís sobre quién sos realmente. La identidad para mí es un territorio que habitar, que podemos llenarlo de contenido, que es diverso y puede ir cambiando constantemente, y que todos los días vamos construyendo identidades nuevas, abiertas, y bueno, es todo lo que nosotros podamos llenar de la identidad. Mi motivación para el arte, las cosas que me conmueven, tanto las buenas como las malas, el crecimiento de mi hijo, la llegada de mi otro hijo, los jóvenes, pensar en el futuro, y en un futuro con arte, que va a ser cosa del arte que lleven los jóvenes adelante. Motivación. Que nos motivemos entre todos. A seguir haciendo, a construir una sociedad de artistas, y no artistas para una sociedad. Que todos podamos tener la herramienta para poder expresarnos, y que nos motivemos para ello. Me siento muy identificado con la climática de los jóvenes. Por esto que les contaba, de mis orígenes, de mi identidad, y también porque, a pesar de ser una búsqueda personal, pienso que ya es tiempo de que empecemos a mirarnos todos como americanos y americanas, que empecemos a ahogar en nuestra identidad, descubrir en nuestros apellidos, en nuestros abuelos, en nuestras comidas, en nuestras canciones, todo lo que nos hermana y nos aúna. Así que, pienso que en estos momentos, en los que hay tanto abayazamiento, del mercado y otras cosas, hoy en día, que nos identifiquemos todos como americanos, es una herramienta muy fuerte. y pienso que tendría que ser lo posible positiva, ¿no? Siempre estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? porque la cultura tiene que ver con lo que somos, con lo que miramos, con lo que sentimos, con lo que expresamos, con lo que comemos, con lo que tomamos. es interesante que todo eso que hace a nuestra cultura vibre en esa identidad que cada uno es. Y últimamente tenemos muchas culturas copiadas, ¿no? Como te decía un poquito antes, copiamos modelos ajenos a nuestra identidad y construimos entonces una idea de cultura que no es la que vivamos, no es lo que somos. Por eso es muy importante conectarse con eso, con la identidad que cada uno es. Nos están vendiendo medios masivos, tal vez ideas de cultura que no tienen que ver con nuestras identidades. Entonces hay que estar plantados en la identidad para construir cultura barrial. Yo vengo de Pornubá, ¿no? Cultura del Pornubá. La separaría y la cuidaría muy bien del capital. La cuidaría muy bien de lo que signifique hacer un producto para vender algo. Me parece que la cultura es la creación más pura, más personal, más interior que uno saca para afuera. La protegería de estar mediada por el capital. La protegería de estar mediada por el capital. La protegería de estar mediada por el capital. a repetir, porque el fuego arde tan, pero tan vivo, por una endija de la noche brotó la simiente de mi piel, con una flor sideral abriendo sus pétalos en los largos días del universo.